Ya abrió sus puertas Perfumaría Varela, pañalera, artículos de limpieza y bazar. Estamos en Avenida Presidente Perón 786, esquina Guido Lucotti. Horarios de atención de lunes a sábados de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30 horas. Perfumaría Varela. Llegó a Capitán Sarmiento Quintex Express, un nuevo concepto en revestimientos y pinturas. Tenemos todo para renovar tus ambientes. Preparamos colores en el acto con equipos de última tecnología. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 horas. Sábados de 8.30 a 12.30 horas. Quintex Express. En Avenida 29 de Julio, 852, al lado del Paisano. También podés contactarnos por WhatsApp al 2478-471017. Quintex Express. Muy bien amigos, continuamos en nuestra mañana. Es un gusto para mí saludar a Miriam Venecia. Miriam, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia. Qué lindo estar buenas noticias en un mundo donde lamentablemente lo que vende, entre comillas, son las malas, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que trato de buscarle la manera para poner una cuota de esperanza en todo este tiempo que estamos viviendo. Y sobre todo, bueno, desde la pandemia como muy intenso, ¿no? Y muy intenso en cosas que nos han afectado en todo sentido y emotivamente mucho más, ¿no? Empecemos con lo lindo, Miriam. Usted presentó un libro el año pasado aquí y ahora ese libro se ha digitalizado que es un poco, no digo lo que se viene, lo que ya está, ¿verdad? Que la gente pueda acceder a tener el libro de esta manera. El tema es así. Yo presenté el libro en la Casa de la Cultura el año pasado, en agosto. Y que te lo muestro, mirá, lo tengo acá. Este es el libro, a ver ahí. Le llama Pasa que te cuento. Correcto. Este librito surgió a partir de una reunión de coaches grande. Yo soy coach ontológico. Y, bueno, apareció, surgió de este gran grupo. Y en este grupo hay gente que está en otros países. Hay gente en Europa, en Norteamérica, en el resto de América Latina. Y estos colegas me dijeron, ¿cuándo lo vas a poner en alguna plataforma para que lo podamos ver? Entonces, bueno, después de un tiempo decidí digitalizarlo. Y justo ayer, en estos días, me llegó la notificación de que ya estaba en las plataformas. Así que para mí es una alegría grande, enorme. Y cómo, Miriam, cómo tiene que hacer la persona que la está viendo o escuchando para acceder a ese libro? Bueno, te puedo pasar, si querés, después los links. Está en la plataforma de Amazon, de Apple y de Google. Eso en forma digital. En forma de papel, está en la librería también virtual de la editorial Autores de Argentina. Que ahí está también expuesto y se puede comprar desde ahí. Y si no, acá en Capitán Sarmiento, en la Casa de la Cultura, o se contactan conmigo. Miriam, yo una vez accedí a un libro de esta manera, en forma digital, que tiene muchas ventajas. Desde luego, uno lo puede ver desde su teléfono celular, sin necesidad. Simplemente llevando el teléfono y que tenga carga de la batería. Pero no es lo mismo que tener el libro papel, ¿verdad? Y, no, poder sentarse cómodamente y reclinarse en un sillón y tener un librito en la mano no es lo mismo que tener que estar sentado frente a la pantalla, de lo que sea, del celular o de la compu. Así que, no, no es lo mismo. Pero la verdad es que la tecnología bien usada es una maravilla. O sea, yo soy pro tecnología, me encanta. Nunca aprendí mucho específicamente, pero todo lo que aprendí, lo aprendí haciendo. A fuerza de prueba y error, por supuesto, ¿no? Y, bueno, pero es una gran posibilidad poder uno subirse a una plataforma y tener acceso a libros maravillosos, que no estoy hablando del mío, ¿eh? Porque yo, en realidad, ni siquiera me considero mucho escritora, ni... Yo siempre digo que yo escribo, escribo en forma de prosa, en forma de verso. Pero lo que yo escribo, o sea, son experiencias personales o tratando de transmitir valores. Porque, bueno, eso es lo que aprendí y elegí para mi vida. Sobre todo a partir de haber conocido el coaching, que si tengo que ser justa, tengo que decir que yo la primera vez que escuché la palabra coaching, se la escuché al doctor Pablo Cristoferone. Y le voy a estar siempre muy agradecida, porque esa fue la semillita, si querés, ¿no? Ahí aprendí después... Pablo... Pablo Cristoferone, el doctor. Claro, Pablo, que es amigo de Sergio Campos. Correcto. Después él nos presentó a Sergio Campos y a Marcela, su esposa, que también es colega. Y, bueno, tuvimos la suerte, la fortuna de tener el curso acá, en Capitán Sarmiento. Pero en un momento, claro, que no era una cosa muy difundida y no es que hubo mucha repercusión. Pero tuvimos la suerte de poder hacerlo acá. Así que, imagínate que para mí fue una cosa... Y yo, bueno, yo personalmente, gracias a Pablo, pude hacerlo, ¿no? Que eso también se lo voy a agradecer siempre. ¿Qué es un coaching, Miriam? El coaching... O sea, una cosa es el coach y otra cosa es el coaching. El coaching... El coach es un entrenador. Uno escucha en los partidos de fútbol que el coach, en la empresa, que el coach es una especie de entrenador. En el caso del coaching ontológico, que es un coaching que es como la madre, digamos, del coaching, ¿no? Porque apunta al ser, a la promoción del ser, a acompañar, a lograr lo que uno a veces no ve que tiene delante y que puede lograr, pero no puede sacar de adelante algunos obstáculos. El coaching trabaja con las personas, puede ser en forma grupal o en forma individual, y trabaja con esa persona desde acá hacia el futuro. No va hacia atrás, hacia el pasado. Eso ya sería meterse en el terreno de los psicólogos. Pero creo que somos un muy buen complemento de la psicología. Y bueno, eso transforma. Para mí el coaching, yo lo que anhelo es no hacer coaching, sino ser coach en mi vida. Entonces, ¿qué es una diferencia, no? Y eso lo logré con Sergio y Marcela. Estoy muy contenta con eso porque la verdad es que a mí me transformó y a mucha gente que conozco y que elegimos esto como modo de vida. Elegimos apuntar a lograr aquello que queremos lograr. Y bueno, en mi caso particular, yo trato de transmitir todo eso y transmitir un poco mis valores, que serán sin juicios, ¿eh? Sin juicios de ningún tipo, ni en lo personal, ni para los demás. Acá no hay juicios. Acá hay personas y cada una tiene su verdad. Entonces, yo puedo pensar y decir cuál es mi pensamiento. No es verdad. Como dice Sergio también. Usted sabe, Miriam, que yo sé, conozco gente que no quiere ir, se rehúsa a ir al psicólogo por lo que usted decía. Porque va atrás en el tiempo. Uno cuando va al psicólogo es porque tiene algún problema generalmente grave, y no quiere volver a recordarlo porque lo hace sentir peor. Más allá que el psicólogo necesita conocer bien la historia para dar una mano y para ayudarlo a seguir adelante y a seguir. Esto es otra cosa. No importa lo que pasó, sino lo que viene. Sí, pero con un ingrediente. Los coaches estamos capacitados para darnos cuenta si lo nuestro puede servirle a las personas o no. Nosotros trabajamos a través de preguntas, no damos consejos, pero a veces esas preguntas, si la persona está como negada en algún punto álgido de su vida o estancada en eso y no se puede avanzar, estamos capacitados para sugerir una consulta con otro tipo de profesionales. En este caso podría ser un psicólogo. De acuerdo a la respuesta de la gente que los consulta, ¿usted sabe si lo puede ayudar o no? Más que a las respuestas, o sea, porque las preguntas hacen que uno se cuestione a veces algunas cosas que jamás se había cuestionado. Pero cuando la pregunta lleva como a un círculo vicioso de negación y de estancamiento, o sea, que no se puede avanzar, incluso intentando con otras preguntas, ahí puede haber, que tampoco es un juicio que hacemos nosotros, ¿no? Yo no juzgo. Pero podemos sugerir otro tipo de consulta. Miriam, ¿y eso más allá de ayudar al prójimo? ¿Le ayudó a usted todo el estudio para su vida personal? Absolutamente, por eso te decía, yo más que hacer coaching, aspiro a ser, ser yo coach, a vivir el coaching. Porque eso me ha permitido a nivel personal y a nivel de proyectos, ¿no? Lograr un montón de cosas y seguir avanzando y ver la vida desde otra óptica, digamos. Y uno se da cuenta que muchas de sus decisiones han sido equivocadas, además. Por supuesto. Pero nosotros en general, y esto también se lo robé a mi coach, ¿no? Él decía siempre, yo en esta etapa, en realidad no cometí errores, cometí aprendizajes. O sea, la óptica que nos da el coaching hace que podamos buscarle la vuelta para aprender de todo lo que nos sucede, sea bueno o no tan bueno. Usted hablaba de Sergio Campos, por ahí, a lo mejor alguien que la está escuchando en radio, estamos saliendo en vivo en radio, o la vea en redes sociales o en televisión, recordará que Sergio tuvo su espacio en nuestra radio. De hecho, tenemos todos los micros guardados. Y yo lo que notaba en él es que siempre hay una palabra de optimismo, como siempre se puede salir adelante, por más difícil que sea el problema que uno tiene hoy, eso no significa que también lo tenga mañana o pasado, sino que todo tiene una solución, menos la muerte, desde luego, pero todo tiene una solución. Hay que encarar la vida así, con ese pensamiento, miren, con ser positivos, con que todo se pueda superar. Hay que tener objetivos y sentir que somos capaces, que tenemos todas las respuestas las tenemos adentro nuestro, cada uno tiene todas sus respuestas, todas las que necesita en su vida. Hay que decidirse a mirarse a uno mismo, amarse mucho, porque nadie da lo que no tiene. Si yo no me quiero a mí misma y no me aprecio y no me valoro, difícilmente pueda reconocer el valor en los demás. Entonces, lo que hacemos es potenciar, acompañar a que la persona se valore y se vea las posibilidades y que cambie lo que nosotros llamamos el observador, la manera de ver las cosas. Cuando uno se, por ejemplo, vamos a imaginar una línea recta, desde mí hacia adelante, ¿no? Acá estoy yo, allá adelante está mi objetivo y en el medio hay algo que a mí no me está permitiendo ver claramente mi objetivo o la posibilidad de alcanzarlo. El coach, con sus preguntas, acompaña a la persona a que pueda correrse de lugar. Y entonces, al correrme de lugar, voy a ver mi objetivo sin que esto esté adelante. Entonces, ahí voy a darme cuenta de que soy capaz, de que puedo lograrlo y tengo que tomar acción para tratar de poner todo de mí y las cosas que necesito para lograr mi objetivo. Que esas cosas implican a los demás. Hacer pedidos, darse cuenta que uno puede pedir las cosas que necesita, darse cuenta que uno puede decir que no a lo que no quiere, darse cuenta de que a lo mejor hoy yo te puedo pedir a vos que difundas esta nota porque me ayuda a lograr mi objetivo. Entonces, ya te necesito y todos formamos un gran conglomerado de apoyo, si querés, unos con otros. Entonces, eso hace que la gente se vea posibilidades. Cuando uno empieza a verse posibilidades, ya no vuelve atrás. Y eso hace que cada vez sienta más empoderamiento. Entonces, se sienta más capaz, no solo de lograr lo propio, sino que en el proceso puede también acompañar y ayudar a los demás. Escucharla uno ve todo muy simple. Pero a veces es difícil cuando uno está acostumbrado a vivir de una manera y se encuentra con que de esa manera no se llega al objetivo y se necesita ese acompañamiento al cual usted hacía referencia. También está en uno, en la persona que la va a ver, digamos, en ponerle la buena disposición y la voluntad de llegar a ese objetivo aún dejando personas de lado que no les permiten llegar al objetivo, ¿no? Exactamente. Uno empieza a ver claramente qué es lo que suma y qué es lo que no. Lo que no implica ni desprecio ni nada. Uno va tomando caminos hacia los lugares y las personas que suman en la vida. Porque yo creo que todos aspiramos a vivir en paz, rodeados de amor, a ser felices. A eso estamos llamados. Pero, ojo, eso tampoco lo hacemos solos. Lo hacemos en conjunto, lo hacemos todos juntos. Entonces, uno, claro, en el proceso va como dejando de lado, porque uno elige, uno tiene que elegir lo que quiere lograr. Lo tiene que elegir todos los días. Entonces, a cada momento, si uno elige, decide seguir por ese camino. Bueno, pero eso está en uno, en la libertad de uno, ¿eh? Miriam, y cuando uno tiene ese o uno de esos escollos para llegar a la meta, que es familiar, que convive constantemente, no digo que se separe en caso de que sea pareja, pero uno puede decidir cambiar. Lo que a lo mejor no puede hacer es que el otro cambie para ayudarlo a uno, ¿no? No. A ver, cuando uno viene a una sesión de coaching, el coach debe aclarar que uno, que vamos a trabajar, en este caso vamos a suponer que sos vos. Yo voy a trabajar con vos. Yo no te puedo acompañar a que el otro cambie, pero sí te puedo acompañar a que vos cambies. Y también te vas a dar cuenta que con el otro sí se pueden hacer acuerdos, ¿eh? Entonces, yo no tengo que pensar como el otro. Tengo que respetarlo. Y el otro me tiene que respetar a mí y a mis decisiones. Eso hace a la buena convivencia. No hay por qué solo dejar de lado. Pero hay cosas que uno se da cuenta que son nocivas. No es que las deja de lado, las tira. Pero uno se aparta. Ese es el punto. Uno se aparta. Porque el otro puede seguir viviendo y estando con sus creencias y es muy respetable. Es muy respetable. No ha tenido la visión que tengo yo o que tenés vos. Él tiene otra visión que para él es muy buena a lo mejor. No es buena para uno. Entonces, uno elige por uno. ¿Y se logra el objetivo en la mayoría de los casos? Sí. Sí. Uno se entrena y generalmente se da cuenta de que es uno el que genera. Pero también ya te digo, ojo, ¿eh? Uno tiene que aprender y tener la humildad de decir, esto no lo sé, te necesito para esto, ¿me podés ayudar en esto? Entonces, es un trabajo muy personal, personal, pero que tiene que tener un acuerdo con el resto, con el entorno. Porque si no, también, si uno ponele, ¿no? Bueno, yo quiero hacer esto, lo voy a lograr, lo logré, qué sé yo. Vos no pensás como yo, te dejo de lado. Uno tiene que tener en cuenta que el otro es tan valioso como yo. Y tiene que respetarlo. Y tiene que, en todo caso, decir abiertamente, mira, en este momento, mi vida pasa por este lado. Y aparentemente no estamos pudiendo compartir esto. A lo mejor puedo compartir otra cosa. O a lo mejor no. Pero siempre considerando al otro, tratando de no herirlo, porque no está en uno, si no está en uno el respeto y la aceptación por el otro, no le sale esto de discriminar al otro. Estas cosas se ven mucho en empresas. Empresas grandes que necesitan que sus empleados estén 100% para que el trabajo rinda sus frutos. En ciudades pequeñas como la nuestra no estamos tan acostumbrados, miren, por no decir que prácticamente no existe, que lamentablemente, evidentemente, va a llegar como llega todo. Usted sabe que, bueno, yo amo el fútbol. Y uno de los secretos del éxito de Marcelo Gallardo en River, ¿cuál es? ¿Sabe cuál es? Además de tener buenos jugadores y un gran entrenador. No sé, pero me imagino que ha logrado formar un gran equipo. Tiene un coach. Una mujer. Claro. Que trabaja. Que trabaja. No, digo, no sé bien. Porque yo no soy muy futbolera, pero veo muy de vez en cuando. Sobre todo me gusta mucho cuando veo la selección, ¿no? Pero lo demás es como que no me llama tanto. Yo lo que me imagino es que ese entrenador... No te escucho. Digo, tiene un coaching, una mujer. Tiene un coaching, una mujer que trabaja constantemente, todos los días como jugadores, sobre todo aquellos que más lo necesitan. Una coach. Cuando se logran los objetivos... Una coach. Buena aclaración. Cuando se logran los objetivos, siempre se le agradece a ella. Evidentemente, eso es algo que se tiene que empezar a incorporar para lograr objetivos importantes, ¿no? Lo que pasa es que la persona, el coach, que trabaja en una empresa, no solo trabaja con los empleados, ojo, ¿eh? También trabaja con los directivos. ¿Por qué? Porque el directivo, para poder tener una buena empresa, tiene que ser un buen líder. Hay distintos tipos de líderes. Está este que está todo el tiempo mirando sobre el hombro del empleado a ver si hace o no hace. Está el otro que ordena, acá se hace lo que yo digo. Y está el otro que escucha, que encuentra el valor de cada empleado y que imagina que potenciando ese valor va a lograr un gran conjunto de trabajo. Está el que delega, que sabe delegar y confiar en que sus empleados van a hacer lo que él pretende que hagan. Pero es una máquina. Por eso digo, por eso te decía que me imagino que había logrado formar un gran equipo. Claro, bueno, a través de una coach, genial. Y rodearse de gente positiva porque también se ve gente que no se rodea de gente positiva, de gente que ve todo malo, si sale el sol porque hay sol, le molesta la vista, si llueve porque llueve, hay mucha humedad. Eso, miren, también es importante para el bienestar de cada uno y encarar la vida distinta. Mirá, el tema es un poco lo que te decía antes, ¿no? La manera en que uno observe el entorno. Claro que lo bueno es rodearse de gente positiva, pero ¿qué es para mí positivo? Si yo todavía no lo veo, a lo mejor para mí lo positivo es juntarme con este que se droga o que toma o que es vago o que digo porque yo también estoy en eso, porque yo todavía no vi otra cosa, porque yo no tengo otro objetivo y está bien para mí. O sea, yo lo que pretendo con todo esto y con mi libro, yo cuento en mi libro experiencias personales y cosas que he aprendido y trato de transmitir valores. ¿Pero para qué? Para que el que lo lee, creo que es de lectura bastante fácil, y para el que lo lee, que lo deje pensando en algo, que a lo mejor le abra una pequeña puertita que nunca se le ocurrió y se permita abrirla y pasar esa puerta y ver otra cosa. Entonces, los que creemos que o queremos que esto sea un mundo mejor, que creo que somos la mayoría en realidad, no necesitamos ser coaches, solo tener buenos valores, ser buena gente, entonces, si todos ponemos un granito de arena, primero respetando al otro, no pretendiendo imponerle nada, pero sí, por ahí, ponerle algunas cosas o decirle algunas cosas que a lo mejor nunca escuchó. Claro. Ahí, recién en los comentarios de esta nota que estamos compartiendo en vivo por redes sociales, puse todos los links donde la gente pueda acceder a tener su libro en versión digital. Y aquellos que quieran comprar el libro, además de la Casa de la Cultura, Miriam, ¿Tienes algunos para vender también? Sí, si me das un minuto nomás, te comparto el link de, de, ¿cómo es? De, de la editorial Autores de Argentina, que es por donde quizás sea más fácil acá, acá en Argentina es más fácil de esta manera, ¿no? Dame un segundo que ya te lo paso. eso. Sí, yo para la gente que nos está siguiendo, que vaya a los comentarios de la nota donde están los links para que la gente pueda acceder al libro en versión digital en distintas plataformas, cada uno elige a la que le quede más cómoda, seguramente, como para poder acceder al libro Pasá que te cuento se llama, ¿no? Pasá que te cuento se llama el libro y yo te cuento una cosa que, espérate, dame un segundo, que minimizo esto, acá está, yo voy a compartir en los comentarios que ahora no me estoy dando cuenta cómo, porque no puedo bajar más, pero, bueno, en todo caso te lo paso y vos lo compartís, lo tengo para compartir, pero no me está dando espacio el chat para escribir, no, sino envíemelo por WhatsApp y yo lo hago como lo hicimos recién. Perfecto, perfecto, enseguida te lo estoy hablando. Tengo algunos comentarios de la gente que está viéndola por Facebook, Grace dice qué bonito. Qué lindo. Hay gente conocida. Mimi manda corazones. Sí. Susana dice genia, Miriam, ese es el nombre completo, Miriam, Venecia, Diticio. Sí, Miriam, Noemí, en realidad Diticio es el apellido de mi mamá que no lo tengo en el documento pero este me da mucho orgullo usarlo. Entonces al WhatsApp le puse Miriam, Venecia, Diticio. Susana Gómez, te cuento, es una amiga, colega enfermera, muy buena ella, muy buena, como persona y como profesional y una conversación con ella fue la que hizo que yo aprobara la certificación como coach. Miriam, cuando uno estudia coaching tiene que presentar entrevistas con distintas personas y enviarlas, entonces el coach evalúa el proceso de la conversación y bueno, con esa grabación de la conversación con Susana Gómez fue que yo aprobé y certifique como coach. Así que me da mucho orgullo también. Es como el peluquero que necesita alguien que ponga la cabeza para cortar el pelo para ver si aprueba o no, más o menos Miriam. Exacto, sí, y ella generosamente se prestó y me permitió porque el coach, otra cosa, el coach para grabar una conversación y utilizarla a fines, en este caso yo cuando tenía que certificar, tiene que pedirle permiso al coach, al coachee que es el cliente digamos, el entrevistado. Si el coachee da su consentimiento uno puede utilizar la conversación para presentarla, si no, no, es como implica también una confidencialidad la conversación con el coaching, con el coach, perdón, haciendo coaching. tengo otro mensaje de María del Carboné dice, Mimi querida, ay, qué linda, qué linda, vos sabés que a mí me ha llevado todo esto a querer más a la gente y a buscarle siempre la cosa positiva. Miriam, ahí está, autores de argentina punto com barra pasar guión medio que, guión medio te, guión medio cuento, guión medio Miriam, guión medio venecia barra. Ahí, la gente puede ingresar tranquilamente. claro, yo les cuento a los que, para los que viven en Argentina este, o por lo menos los que viven más cerca, creo que lo que conviene es comprarlo acá en Argentina si lo quieren tener. Después, con el tiempo creo que también se va a digitalizar, el digital se va a vender por esta página, pero por ahora no está, es muy reciente. Pero, porque me parece que las plataformas internacionales ponen valores en dólares y, claro, que lo que no sé es si el costo de envío equipara o no el valor que se puede conseguir en digital, no lo sé, eso no lo sé. Claro. Hay, entre comillas, secreto de sumario entre usted y la otra persona que va a la sesión? Hay secreto claro, por supuesto, por eso digo, para uno poder difundir algo de lo que se habla en esa sesión, tiene que pedirle permiso a la otra persona, de ninguna manera uno puede divulgar porque es una cosa muy personal, muy íntima, sí, claro. Tengo otro mensaje, Miriam, de Mabel Capandegui que dice muy bueno, Miriam, tanto que no nos vemos, abrazos. Ay, Mabel, un abrazo enorme, te quiero. Mabel fue compañera mía en la guardia muchos años y, bueno, la quiero, la quiero mucho también. Te mando un abrazo enorme, Mabel. Hace mucho sí que no nos vemos. ¿Se extraña el hospital? Sí, sí, sí. No el tema de ir a trabajar, este, se extraña el ambiente del hospital, el ambiente hospitalario es muy particular y puede parecer trillado, pero realmente en un lugar como el nuestro, por lo menos, llega a ser una familia que uno extraña, este, a mí, antes de irme del hospital, algunas compañeras me preguntaban ¿qué te querés llevar? ¿no? Y yo les decía, yo lo que me quiero llevar de acá es que la gente me recuerde con cariño, así como yo siento cariño por ellos, este, me parece que el afecto es el hilo conductor de todo y que habiendo afecto entre las personas hay entendimiento, hay respeto y hay buena convivencia. Mira, te hago una pregunta más, te hago una pregunta más, yo tengo un amigo que hace muchos años que no veo, que me llamó por teléfono, hablamos una hora y media, ayer, me enteré que tenía, que tiene una nena de cinco años que se construyó una casa aquí en Capitán Sarmiento con mucho esfuerzo, le llevó muchos años, trabaja en Buenos Aires y no sabe si se viene a vivir aquí o no porque allá tiene su trabajo fijo con su salario y tiene miedo de venir acá sin trabajo y yo estuve esa hora y media tratando de convencerlo entre comillas que se venga a vivir acá que es una ciudad muy tranquila, qué mejor para la nena que tiene cinco años de criarse acá que puede ir a la escuela caminando y no en otro lado donde no sabe no la puedes dejar sola, no sabe si llega o no. Es una manera de lo coachee para ver la parte positiva de vivir en Capitán Sarmiento eso es un poco el coaching ayudarlo abrirle camino ver lo bueno de tomar una decisión lo malo de otra ¿es así? ¿es algo parecido? Mirá, hay que tener mucho cuidado con eso porque eso es lo que en todo caso estás queriendo vos que él se venga para acá ahora él el día que lo elija de verdad y lo tiene que tiene que ser algo personal que también lo puede ayudar un coach a discernir esto es cierto pero hasta que él no lo elija como una elección de verdad personal no lo va a ser uno le puede mostrar todas las bondades de vivir en un lugar como este de hecho yo me vine a vivir acá por el mismo motivo para criar a mis hijos en este ambiente yo nací en Capital Federal en Villaluro viví muchos años y hoy por hoy lo que extraño de Capital es la gente la gente que quiero la gente que que conozco y me encanta la ciudad es preciosa pero de ninguna manera volvería a vivir en Buenos Aires ¿no? este pero eso es algo que tiene y cada uno que eso también hay que respetarlo mucho cada persona tiene su tiempo ya si él lo tiene como objetivo ya se va a dar en algún momento que él lo elija y ahí lo decida y cuando lo decida se va a dar cuenta yo que creo mucho en Dios y por supuesto respeto las creencias de todo el mundo porque creo que el ser superior es común a todas las creencias ¿no? yo lo llamo Dios y yo creo que cuando uno pone sus sus anhelos en algo superior en valores las cosas se van dando las cosas cuando se empiezan a dar con mucho escollo yo personalmente no es verdad las dejo de lado que decanten no sería el momento según mis creencias no es verdad cuando yo decido algo y lo tiro al universo por decirlo de alguna manera las cosas se van dando se van dando se van dando mirá tengo un grupo bueno ahora lo hemos dejado un poco de lado un grupo de lectura con dos amigas coaches colegas que va una es psicóloga pero sabe mucho de coaching este y otra coach una es colombiana la otra es mexicana ¿no? y nos reuníamos a leer un libro de física cuántica y muy resumidamente por supuesto ¿no? la física cuántica te dice que cuando uno decide algo este las cosas y pone todo en eso las cosas se van dando se van dando se van dando ¿por qué? porque somos seres de energía según la física cuántica y entonces uno atrae aquello que quiere muy resumidamente pero bueno yo lo que creo es que cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene adentro suyo las respuestas y las tiene que elegir las tiene que elegir y ahí este lo va a poder concretar ¿la ley de atracción existe en Miriam? yo creo que sí yo creo en la física cuántica porque somos seres de energía que y según la física cuántica no es que yo lo haya comprobado personalmente porque no soy científica pero según la física cuántica uno puede reeducar su cerebro para que funcione en el sentido y propiciando aquellas cosas que uno quiere lograr este es muy resumido porque ya te digo yo lo entiendo a mi manera este pero no soy científica como para darte una base realmente científica pero de lo que he leído yo creo que sí que que la física cuántica hace es nos enseña que la energía uno puede atraer la energía este de las cosas y las cosas que quiere lograr Miriam que gusto haber charlado estos cuarenta y pico de minutos hemos hablado bastante ah tengo un mensajito más no lo había advertido de Claudia Marcela Bombardieri que dice muy buena amiga abrazo enorme hoy gracias Marce Claudia querida que es una amiga muy amiga este y que también es casi coach le faltó el último paso para certificar este y por eso es muy valiosa tu opinión Claudia porque vos sabes bien de que estoy hablando entonces es como corroborarnos esa es otra cosa ¿ves? uno puede cotejar con los amigos que va por el camino que que quiere ¿no? y que va bien por esa senda así que bueno gracias a los amigos Miriam muchísimas gracias no al contrario la agradecida soy yo recordemos entonces ¿cómo? no digo recordemos entonces que el libro se puede que el libro se puede adquirir en la casa de la cultura así hay para que la gente lo pueda comprar si quiere sí sí o se contactan conmigo si quieren les podés pasar mi teléfono y que se contacten conmigo no hay problema no hay ningún problema este yo te quiero robar un par de minutos más para agradecerte muchísimo esto porque ves vos sos una de las personas que brinda posibilidades y acompaña a la gente a que logre sus cosas este has hecho algo que a lo mejor vos no te das cuenta porque lo haces naturalmente generosamente pero tu tarea de difundir este es muy valiosa porque esto que yo digo puede llegar a muchas personas que a lo mejor hoy con que alguna se haya llevado algo así chiquitito que pensar este distinto o que le abra una posibilidad hemos hecho una tarea este enorme así que la agradecida a Carlos Miriam yo soy muy positivo difícilmente encuentre algo malo en algo incluso gente que me ha hecho cosas malas yo no guardo rencor rencor es una palabra que no conozco y muchas veces mis amigos se molestan conmigo porque dicen no podés ser tan porque uno ayuda a alguien que no solo no lo ha ayudado sino que por ahí ha hablado mal de uno o no lo quiere pero yo a todos les digo si yo no soy así no soy petuchi no soy yo entonces si yo obro como otra gente quiere dejo de ser yo se termina mi esencia quiero siempre ser como soy y no caerle bien a otro o tomar una decisión porque a otro para que otra persona se quede contenta conmigo porque no no sería yo exacto a eso me refiero ves estás eligiendo tu rumbo lo que vos crees estás siguiendo y eligiendo cada día esta manera además sabes que guardar rencor al único que le hace mal es a vos porque el otro a lo mejor ni siquiera se entera de que de que uno no lo quiere este al único que le hace mal es a uno en cambio y además sabes que yo mucho tiempo de un tiempo de esta parte me pregunto la gente que obra como obra y por eso no quiero quiero aprender seguir aprendiendo a no juzgar a la gente qué motivo habrá tenido para obrar como lo hizo qué le faltó no lo sé entonces no puedo tener rencor por una persona que vaya a saber qué historia trae detrás y qué tuvo y qué no tuvo así que lo mejor que puedo hacer es este desearle lo mejor y yo seguir con el camino que elijo por eso la verdad es que te felicito porque es muy valioso muy valioso lo que estás haciendo yo creo que es feo ser autorreferencial pero a mí me gusta poner la otra mejilla a mí bien a mí me gusta uno a veces cree o los demás creen que uno es tonto por poner la otra mejilla pero yo estos días casualmente estuve pensando en eso ¿qué es poner la otra mejilla? para mí poner la otra mejilla es no negarle una oportunidad más a alguien o a otras personas o a otras ocasiones porque si uno hace siempre lo mismo siempre va a conseguir lo mismo cuando uno quiere lograr algo y por este camino no va ¿para qué insistir en este camino si el resultado va a ser el mismo? hay que probar con otras cosas y si uno no tiene las herramientas las tiene que pedir tiene que aprender a pedirlas muchas veces uno se equivoca porque somos todos seres humanos y todos nos equivocamos por supuesto yo me equivoco en algo me gustaría que la otra persona me dé una segunda oportunidad entonces si yo quiero eso de la otra persona asumiendo mi error ¿cómo no lo voy a hacer yo con otra persona que probablemente se haya equivocado y cómo no voy a poner la otra mejilla para darle la posibilidad si la otra persona no la aprovecha yo me quedo conforme conmigo mismo porque la oportunidad se la di la otra persona fue la que no lo aprovechó pero uno pone la otra mejilla aun que el resto piense que uno es tonto para hacerlo lo importante lo importante es uno ser feliz con uno y sus decisiones y respecto de lo que vos decías tiene otra cosa muy valiosa que es que uno si no le da otra oportunidad es porque está suponiendo que el otro actuó porque tal cosa y nunca suponer no sirve no se puede suponer porque a mí personalmente me ha pasado viste cuando uno dice pero esto se cae de maduro que es así porque lo pensé de mil maneras y la única forma de que sea es esta y yo me he encontrado cuando me decidí a preguntar me encontré con que la cosa era totalmente diferente a lo que yo pensaba entonces si yo suponiendo me estoy equivocando el otro también se puede equivocar hay que tener por ahí la el darse cuenta de que cuando uno tiene una duda tiene que preguntar no suponer porque el suponer hace poco escribí algo al respecto ¿no? el suponer nos lleva a qué? al error y cuántas relaciones se han estropeado o o se han roto por suponer que el otro lo que sé no hay que suponer un mensajito más de Carlitos Medina que dice me encanta la chat gracias muchas gracias la verdad es que estoy muy agradecida a las personas que nos escuchan por esta oportunidad y especialmente a vos casi una hora de charla Miriam creo que valió la pena se pasó rapidísimo la verdad que ni lo sentí te agradezco mucho le mando un beso grande y quedo a su disposición para lo que necesiten en el momento que sea te agradezco muchísimo te mando un abrazo a vos a tu esposa y me gusta que tengas esta actitud me encanta tenemos que copiar esa actitud si todos empezamos a asumir que el otro se puede equivocar tanto como yo y empezamos a quererlo un poco más y así querernos un poco más porque cuando uno se da cuenta que se equivoca se empieza a perdonar también se empieza a perdonar y a quererse un poco más y a valorarse un poco más si esa misma actitud que tenemos para con nosotros la tenemos para con los demás vamos a lograr que esto sea mucho mejor que la vida sea mucho mejor y nosotros acá en Sarmiento particularmente que es un lugar que todavía es un lugar chico tenemos la posibilidad de empezar a generarlo y que a lo mejor desde acá se genere hacia el universo y la sociedad cambie un poco ¿por qué no? ¿por qué no? gracias Miriam un beso grande un abrazo gracias gracias hasta luego ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.